Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de... Hola. Hola. ¿Cómo está tu mano? Acá está, perfecto. No me duele nada. ¿Por qué tenía una venda, Fidel? Porque la clave, qué exagero. Decidiste que está en primer año de medicina, se cree doctora y me vende entero. De más, pero igual yo que tú me la dejo más rato porque se ve bien hinchada, déjame decir. ¿Hinchada? No, no, lo que pasa es que me la apretó mucho, entonces no llega la sangre en los dedos, por eso se me hinchan. Pero estoy bien, no pasa nada. ¿Y tú? ¿Cómo estáis? Bien, o sea, choqueada todavía, pena, rabia, pero... ¿qué bien? Imagino, bien violenta la tontera. Sí, menos mal se supo rápido igual. Sí, sí, yo no quiero decir que te lo dije, pero... Te lo dije, pues, si el veja se veía que era medio mala onda. ¿Cómo tan mala persona? ¿Tú pensabas que yo te lo decía de celoso también? También. Pero no, sí, yo jamás impediría que tú fueras feliz, Pumelén, aunque sea con otra persona. Parece que soy muy pava porque jamás me hubiera imaginado que el veja pudiera hacer algo así. Aparte que yo recién venía saliendo del rollo con... ¿Conmigo? Tigo. Sí, sí, sí. Oye, ¿es verdad lo que dijiste ayer? ¿Qué... qué cosa? ¿Estoy enamorada de mí? Que si es tan ocurrente de repente dices cosas que me vuelan la mente... ¿Y? Es como mirar al cielo y elegir una estrella, ¿cachai? Mira al cielo. Míralo bien y elige una. Sí, yo ya elegí la mía. Lo que pasa es que como que no encuentro el camino, ¿cachai? Como para llegar a ella. Te tengo un regalo. ¿Un regalo? ¿Para mí? ¿Por qué? ¿Por defenderte? No, no, no por eso. ¿Qué? Toma. ¿El clavo? ¿Pero si te voy a recogerlo recién? ¿Qué significa esto que un clavo saca otro clavo? No. Es para que acá haya otro día en la pared. Pa' cuando yo te dé una foto mía en un barquín. Digo, entonces yo no sabía por qué me pusieron la venda, si tu tal no me duele tanto. Hace tiempo que no nos veníamos juntos, ¿no? Siempre nos venimos juntos del colegio, Piti. No, es que yo no hablo de nosotros. Hablo de... ¡Fidel! Sí, pues, ¿no? Lo que pasa es que justo terminamos al mismo tiempo con la Belén, pues entonces... Nada, pues las traje para que llegaran bien, sonita y salva, ¿no? ¿Belén? ¿Por qué terminaste con el Benjar? Eso lo damos después ya. ¿Qué te has puesto que fue porque Fidel terminó con la margarita? No, no sé, como 80. ¿Cómo te la pisa? Oye, Fidel. ¿Ah? ¿Cuánto cuesta una tarjeta VIP? Eh, Luca Cuacho. Qué cara. ¿Qué querés saber cuánto cuesta una VIP, Piti? Eh... Es que este chico me va a enseñar a andar en micro y necesito una tarjeta VIP. Eh... Yo voy a ir a comprar dulce. Chao. 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 ¿Qué te llamas? Sí. Mañana hay prueba matemática. Ah, sí, vos. Sí. Sí. ¿Y ya no tenía albeja que te enseñe, vos? Mejor. ¿Te tinta que estudiamos juntos en la tarde? Ya, vos. Yo soy seco para matemáticas, así que yo te puedo enseñar. Sí, claro. Ya, pues, Fidel, ¿qué onda? No siquiera he tomado el cuaderno, concéntrate. Ah, es que... No puedo concentrarme. Bueno, es que vaya a tener que concentrarte, si no te va a ir pésimo en la prueba. Es que parece que no importa. Te debería importar, Fidel, tenés pésimo por medio de matemática. Bueno, es que parece que vine para estar contigo, no para estudiar, po. No seas fresco. No sé, es que recién me di cuenta ahora, si no, no había cachado. Ya, estudiemos mejor, toma. Estudia. Estudia. Estaba pensando que iba a tener que renunciar a la salsoteca. Es que en verdad no me quiero encontrar con el innombrable. Pero, pero ¿por qué voy a renunciar tú, si alguien tiene que renunciar a él, po? Tú estás ayudando a tu familia. Bueno, es que a mí no me da la perso para decirle, así que yo voy a tener que buscar otra pega, ¿no? Oye, pero es que yo también estoy sin pega, así que no sé vos podríamos poner una pyme o una postulación, ¿no? Ya, po. Pongamos una pyme de minas pavas que caen en las manos de mino chanta. ¿Te tinca? ¿Te puedo dar un peso? Eso no se pregunten. ¿Qué? ¿Y ustedes? ¿Qué hacen es llegando en la pieza? Eh, te firmo la silla. Dicatete. Ya. ¿Y mi mamá? ¿A dónde vais? Eh, eh, eh... A la casa de este chico, le llevo un queque. Ya, chao. Chao. Buena onda, la vieja, vos. Y ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial, y no hay nada. Cuando nos volvamos a invitar, no dejaré de contemplar la madrugada.